Vamos a continuar mis amigos, vamos a enviar un saludo muy especial a mis amigos, los cuates de Sinaloa Con gusto para ellos, saludos a mi amigo Fermín Monreal también A mi compa Julio Mercado, arriba el Caimán, Sinaloa Enviamos esto que se llama Ezequiel Coronado Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Iban a traernos paz Muy dura estaba la seca, las vacas en el corral Me amaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Traiban muy buenos caballos Iba el muchacho montado, también llevaban pistolas y treinta a treinta plateado Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dice a su hijo Tú ya eres un hombrecito Oye bien lo que te digo Por mi culpa no has ido al pueblo Ahí están mis enemigos Todo empezó en la cantina El día doce de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Y entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando con cuatro de sus hermanos A que ha venido Ezequiel ¿A que has venido Ezequiel? 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 ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Ya tu mamá había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Ezequiel, coronado, complacimos con mucho gusto Contigo